¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 2 de julio, por supuesto, estamos en pleno invierno. Hace frío, se siente, pero en un ratito nada más te vamos a contar los datos del tiempo para las próximas horas y las próximas jornadas también, el pronóstico extendido. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes, por supuesto, del ámbito local, provincial y nacional también. Y con esto vamos a comenzar con una información del ámbito nacional porque finalmente el gobierno anunció que en julio se percibirán aumentos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Lo confirmó la ANSES. La entrega de un bono especial de 70 mil pesos, que es lo que se venía dando en los últimos meses y que se va a sumar al aumento del 4,18% en las jubilaciones y pensiones, tomando como referencia el índice de precios al consumidor de mayo. ¿Cómo van a quedar los importes, los haberos a partir de julio? Bueno, el monto total a recibir para jubilaciones y pensiones mínimas va a ser de 285 mil 580 pesos, que incluye 215 mil 580 del haber mínimo con el, a eso se suma, los 70 mil pesos del bono. Y los beneficiarios con haberes inferiores a 215 mil 580 pesos van a recibir un bono proporcional hasta alcanzar esta cifra. ¿Qué quiere decir? Que todos van a cobrar 285 mil 580 pesos. Vamos a pasar a la siguiente placa, que es la pensión universal para el adulto mayor. Bueno, el monto total a recibir va a ser de 242 mil 464 pesos, que incluye. El bono de 70 mil pesos y 172 mil 464 pesos, perdón, que va a ser el haber. Pasamos al siguiente, vamos a ver también cómo quedan las pensiones no contributivas. Aquellos que perciben por invalidez y vejez van a cobrar los 70 mil pesos del bono y 150 mil 906 pesos, el total 220 mil pesos, casi 221 mil pesos. Y los que perciben las pensiones no contributivas para madres de 7 hijos o más van a cobrar los 70 mil pesos del bono, 215 mil 580 pesos del haber con aumento y en total hacen una suma de 285 mil 580 pesos. Y hay una nueva placa también porque las que se actualizan también son las asignaciones familiares que aquellos que perciban la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo, van a pasar a cobrar 77 mil 462 pesos. La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, 252 mil 238 pesos. Y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos va a ser de 38 mil 731 pesos. Así va a quedar al menos en julio, veremos qué actualización va a haber para agosto. Los haberes de los jubilados y pensionados, hay que decir que a esto también se le suma el medio guinaldo, ¿no? Tengo entendido. Así que bueno, estos van a ser los montes para aquellos que preguntaban porque había mucha ansiedad, sabiendo que hoy comenzaba julio y hasta el momento no había novedades. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora del nuevo Código de Convivencia que va a entrar en vigencia esta semana, el próximo jueves 4 de julio entra en vigencia y estos son los detalles. La verdad que es un momento de un cambio importante para la ciudad que va a empezar a regir a partir del 4 de julio el Código de Convivencia Nuevo. Esto, bueno, nosotros hicimos como gobierno la comunicación a través de distintos distritos. Fuimos vecino por vecino tratando de explicarle que más allá de que sea un Código de Convivencia que cuide a cada vecino de la ciudad, también tiene que ver con vivir en respeto con el otro y también de ir cuidando algunas conductas de los vecinos de Carlos Paz para que todos podamos vivir en armonía. De manera plena esperamos que sea de un día para el otro, pero también tiene que ver con la adaptación y la gradualidad, que lo que tenga que cada uno de los vecinos se va a ir dando cuenta a partir de que nosotros vamos a interactuar con la sala de monitoreo, con lo que se refiere a las fotomultas, que realmente es un trabajo importante que se hace en la coordinación de todas las áreas del municipio, con los inspectores y también con toda la impronta que tenga cada vecino en resguardar los espacios públicos, que es lo más importante para nuestra ciudad. Pasamos ahora sí al ámbito deportivo para hablar de lo que pasó el fin de semana, porque Carlos Paz fue sede epicentro del rally Día de la Bandera y hubo un súper especial por las calles céntricas de aquí, de la ciudad, que costeaba también el lago San Roque. Estas son algunas de las imágenes y también testimonios. Estamos muy felices, Carlos Paz no solamente es convocante a nivel turístico con este evento provincial, sino sobre todo para nosotros, no tiene que ver con nuestra historia, siempre hay que ver con nuestra identidad, nuestros primeros pasos en turismo tienen que ver con el deporte motor, pero bueno, destacar a la hotelera, a la cámara, a todo el sector privado de la ciudad, porque venimos promocionando esto hace un mes y medio, y bueno, estos son los resultados. Se ha convocado mucha gente acá en este circuito que tiene trascendencia internacional, todos los rallies del mundo más importantes han tenido presencia en Carlos Paz, más de 115 inscriptos. Esto es positivo también porque Carlos Paz genera siempre como un récord de inscripciones, no solamente en el deporte motor, sino en todas las categorías o deportes o disciplinas que se practican en la ciudad. Siempre la cámara apoyando todo lo que es turismo de Carlos Paz, desde la institución, con todos los miembros, y siempre apoyando en los eventos de la municipalidad, Esteban, Sebastián Baldrini, apoyando siempre y estando siempre, porque la meta y el objetivo es que la gente cada vez venga más a Carlos Paz y disfrute de esta hermosa ciudad que tenemos. Una fecha del Rally Día de la Bandera, que lo hicimos con esta fecha, obviamente para postergar el fin de semana largo, pero con un marco de un público hermoso, el día también acompañó, con 115 autos inscriptos, fue el récord de la categoría en todo lo que fue el campeonato, con 12 pilotos y navegantes de nuestra ciudad, de Carlos Paz, y el marco de gente que habla muy bien de lo que significa el Rally para Carlos Paz y para la provincia de Córdoba. Bueno, pasamos de tema y ahora hacemos una invitación para lo que se viene. En este caso, un evento del ámbito cultural, musical, porque va a haber un concierto multisensorial. Va a ser el próximo viernes y la invitación la hace el propio director de cultura, Fernando Barrera. Este viernes tenemos un concierto multisensorial, algo muy novedoso para la ciudad, muy bonito, y que, bueno, la idea es invitar a todo Carlos Paz para que pueda acceder y disfrutar de este momento que va a ser en el Teatro Candilejas, este viernes 5 de julio, 20, 30 horas, más de 110 artistas en escena, o sea que algo muy, muy, muy lindo para que puedan ir a disfrutar, toda la familia, y un evento que es completamente sin cargo para toda la gente de Carlos Paz. Que vas a tener para escuchar, para observar, para, o sea, les cuento un poquito de cómo es la movida o qué interviene en realidad en este caso, porque van a haber desde músicos, actores, bailarines, y desde el primer momento que vos pisás el teatro, no solamente dentro de la sala, sino antes, la previa, digamos, cuando estás entrando, ya ahí empieza el espectáculo. O sea que no va a ser solamente algo de escenario, sino que vas a tener artistas por todo el teatro, por todas partes, constantemente, o sea que es como una cuestión inmersa, donde vas a entrar en otro mundo, digamos, prácticamente, desde el momento que entras al teatro. Los artistas son muy, muy importantes los artistas locales y que trabajan en espectáculos que vienen de afuera en el verano y que hoy los vas a tener acá para poder observarlos. Y como me preguntaba la maga, las entradas las podés conseguir a partir de mañana martes en todos los departamentos de Cultura, o sea, en el Departamento de Art y Movimiento, en la sala de convenciones, en la Orquesta Sinfónica, en el SEM, en el Departamento de Teatro, en Sol y Río, acá en Turismo también van a haber entradas y en el Salón Risuto. En todos esos lugares uno puede ir a buscar las entradas porque es con la entrada en mano. Este viernes 5 de julio a las 20, 30 horas en el Teatro Candilejas, así que bueno, no se queden con esta invitación que hace el municipio, que hace, bueno, desde la Intendencia, con todo el apoyo de Esteban Avilés, para que podamos tener para nuestra ciudad, para nuestra gente y para todos los turistas algo súper hermoso como va a ser este concierto. Pasamos rápidamente a otra información porque la Mutual de Taxi tiene un mensaje para compartir una solicitada. La Asociación Mutual de Choferes de Taxi de la Ciudad de Villa Carlos Paz y Valle de Punilla lleva conocimiento de la población en general y de los socios de Copi Prever que de común acuerdo se ha dejado sin efecto el convenio que los vinculaba respecto a los servicios que la Asociación Mutual de Taxi le prestaba a los abonados de Copi Prever. Razón por la que informamos que dichos abonados ya no disponen con el servicio de emergencia brindado por la Mutual e invitamos a dichos socios e interesados en general a solicitar el servicio de emergencia de la Mutual donde además cuentan con otros beneficios como el correspondiente al 50% de descuento según Bademecum en nuestras tres farmacias, atención preferencial también en nuestro centro médico Mutual, turismo, gimnasio, como así también otros servicios opcionales de cepello, cremación, etc. A cuyo fin deberán solicitarlos en la sede de la Mutual, cita en calle Juan B. Justo número 364 y o a cualquiera de sus sucursales. Agradecemos la confianza depositada en nuestro servicio de emergencia por parte de Copi Prever durante todos estos años deseándole éxitos en la conducción institucional. Firma la Comisión Directiva de la Mutual de Taxis. Ahora sí vamos a ir rápido al tiempo para ver mañana cómo va a estar en Carlos Paz. Este martes 4 de mínima máximas de 23 soleado en todo el valle y en la capital provincial también. La misma temperatura va a ser en San Antonio de Redondo, Vialet, Mace, Villa Parque, Siquima, en Santa María de Punilla y Malagueño. En la Cumbre y los Cocos mínimas de 1 grado y máximas de 20, mucha amplitud térmica. En Capilla del Monte la mínima va a ser de 3 y la máxima de 22 y en Córdoba capital mínima de 7 y máxima de 24 grados. A ver el extendido para Carlos Paz. Veremos los próximos días. Bueno, ya con el cielo semi nublado el miércoles 3 de mínima máximas de 16. El jueves 1 grado de mínima, 15 de máxima, cielo semi nublado también, al igual que el viernes que va a ser 0 grados de mínima y 11 de máxima. ¿Llegará la nieve o no? Veremos. Hasta aquí llegamos con la información. Nosotros agradecemos por habernos acompañado y, como decimos siempre, los esperamos mañana, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!